¡Suscríbete al canal! ...conocimientos acerca del efecto de las redes sociales, la importancia y también el alcance de la comunicación digital en nuestro país. Este evento se desarrolló los días 29, 30 y 31 de marzo en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño y los espacios abiertos de la UNEARTE con una entrada completamente gratuita. Durante toda esta jornada se impartieron foros y talleres para toda la comunidad virtual. Vamos a reponer a continuación, disfrutar de la magistral exposición del doctor y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que se realizó en este espacio, específicamente en la sala José Félix Riva del Teatro Teresa Carreño. Esto, parece que es una tecnología obsoleta porque no se ve. Esto que está aquí cambió, revolucionó la historia del mundo. Así como en el siglo XIII hubo una epidemia de peste que acabó con 50 millones de europeos en dos semanas, es decir, el 60% de la población de Europa quedó completamente aniquilada por acción de la llamada peste negra, que no solamente acabó con la mayor parte de la población del mundo, sino que también acabó y generó un inmenso retraso en la historia de la humanidad, la llamada edad media, edad oscura, etc., etc. Pero esto que está aquí generó el efecto exactamente contrario. Esta es la llamada Biblia de las 42 líneas, es la Biblia de tipos móviles, así fue llamada, es decir, en la invención que hiciera un oscuro orfebre alemán llamado Gutenberg. Lo que significó esto fue la posibilidad de mover los tipos, los tipos, las letras, para poder imprimir de forma masiva. Y esto generó una revolución tal en la historia de la humanidad que incluso se cree que tuvo un papel muy importante en la aparición del renacimiento, es decir, en el abandono de la época oscura de la Edad Media, y significó también elementos muy importantes como la transformación para siempre de las religiones cristianas, la reforma, la contrarreforma, etc. Por supuesto, muchos se atrevieron a decir que esto era un invento del demonio. En modo alguno, nosotros queremos decir que Internet es un invento del demonio, pero hay cifras que resultan espeluznantes. Cada 60 segundos, 98 mil tweets, 695 mil actualizaciones de estado, 11 millones de mensajes instantáneos, 698 mil 445 búsquedas en Google, 168 millones de emails enviados, y aquí les quiero decir algo. Si ustedes quieren enviar un email, lo pueden enviar tranquilamente, pero es exactamente igual que si publicaran un remitido en últimas noticias, o exactamente igual que si publicaran una nota en un periódico mural, o que se hicieran una pinta. Es demasiado sencillo acceder a los correos electrónicos. Y asuman, y luego hablaremos de eso, del concepto del panóptico, asuman que todas y todos, o estamos siendo observados, o potencialmente podemos ser observados. Un millón, mil ochocientos veinte terabytes de data creada cada minuto, y 217 nuevos usuarios móviles en la web. Si no lo inventó el diablo, está cerca del uso inadecuado, del mal uso, porque en última instancia, lo conversábamos con William en esa entrevista, William es un experto en el tema, en última instancia es un dilema, es un dilema ético, es un dilema moral, es un dilema social, es un dilema político, y es un dilema económico también. Así como nosotros no podemos negar que el dominio del fuego por el hombre significó un inmenso avance en el desarrollo y en la evolución de la especie humana, tampoco podemos negar que el abuso o el uso del poder acerca de armas de destrucción masiva, fuego, fisión nuclear, etc., también tiene que ver con que quien detenta el poder, modifica y dirige la acción de ese poder hacia el control de las grandes mayorías. En ese dilema, que tiene que ver también, por ejemplo, cuando tengamos que hablar de inteligencia artificial, cuando tengamos que hablar de cuál es el futuro de la humanidad, y si la humanidad está condenada a la libertad, o está condenada al control, al verdadero gran hermano, que en un lapso relativamente corto de tiempo va a controlar a todas y a todos. Ustedes dirán, ¿pero qué, nos vamos a negar al progreso? No, es absurdo. Además es inexorable, es inevitable, pero solamente lo quiero hacer como una especie de llamado de atención. Hace unos pocos años, para desentrañar el código genético que nos contiene, el ADN, la información, la computadora biológica que tenemos todas y todos, las especies vivas, se gastaron varios millones de dólares y varios años en poder desentrañar el código genético. Ahora con 300 dólares usted puede saber cuál es su código genético. Y los futurologos señalan que antes del año 2050, mientras usted se cepilla los dientes, un sensor de código genético que va a tener ese cepillo de dientes, le va a ir informando cuál es su predisposición a enfermedades relacionadas con mutaciones de genes, etc. Es decir, es inexorable. Mucha gente se pregunta, el internet, el correo electrónico, los mensajes de texto, el whatsapp, el snapchat, el twitter, vino para aumentar la comunicación, para disminuir la comunicación, para ampliar el conocimiento, para disminuir el conocimiento, yo creo que vino para las dos cosas, depende del uso que se le dé, pero al mismo tiempo, mientras más generaciones se apropian, mientras nuevas generaciones se apropian de las nuevas tecnologías, más van abandonando la información útil y recurren a la información fútil. Vean, los adolescentes que están viendo en internet, están leyendo un libro, están buscando información interesante, están buscando alguna forma de responderse a algún interrogante existencial, casi se nos cae. No, es un dedo índice pasando fotografía, tan aburrido que era cuando uno era niño, cuando las abuelas y las madres y los padres les mostraron los álbumes de fotos, ¿se acuerdan? No, ahora es una explicación, y la gente la pasa y la ve, y son horas y horas, viendo fotografías y poniendo like, dislike. Mucha gente dice, leer, ¿para qué? Ahora, está en internet, etc. Si usted quiere leer 200 libros por año, 200 libros por año, basta con que de las 608 horas que usted utiliza, 608 horas que usted utiliza en promedio para estar en las redes sociales, pasando fotos, comentando, etc., y las 1.642 horas viendo televisión, nosotros necesitamos solamente 417 horas. Es decir, si usted utiliza una cuarta parte del tiempo que utiliza para la televisión, y una cuarta parte de las 608 horas en redes sociales, se va a poder leer 200 libros por año. A un promedio de 10 millones de palabras por libro, 400 palabras por minuto, son 25.000 minutos. Si usted usa una cuarta parte del tiempo que está en Twitter, viendo videos virales, como uno que acaba de aparecer hace unos pocos días, u otras, u otras, lo vieron todo, ¿verdad? O otras aplicaciones. Entonces, ustedes entenderán que es información fútil muchas veces a la que uno recurre. Ahora, miren esto. Ya estamos entrando en materia de la psicometría. ¿Qué es la psicometría? La psicometría es un intento de psicólogos y psiquiatras. Yo cada vez que digo psicólogos y psiquiatras, me recuerdo mucho de Chávez. Porque Chávez siempre, para sacarme la piedra, claro, me decía, tú eres psicólogo, ¿verdad? Dice, no, presidente, yo soy psiquiatra. Y no es lo mismo. No, presidente, los psiquiatras somos médicos, los psicólogos estudian psicólogos. Todo el cuento, pero era, siempre era para, bueno, para, ¿sabes? Dame la llaguita. Me acuerdo una vez también que Diosdado tenía un síndrome viral severo durante la campaña del 2012. Y, bueno, Diosdado me llamó, le impusimos un tratamiento médico, etcétera, le impusimos reposo. Y yo me encontré con Chávez en Mérida, porque estábamos en plena campaña electoral. Y Chávez llama a Diosdado porque Diosdado estuvo en todos los actos de campaña del 2012, menos en ese de Mérida. Y le dice que está enfermo, ¿está? Chávez le dice, te voy a mandar un médico. Y Diosdado le dice, no, a mí ya me vio un médico. ¿Quién? Jorge Rodríguez. ¿Cuál Jorge Rodríguez? Jorge Rodríguez, su jefe de campaña. Y Chávez le dijo, tú eres un irresponsable, Diosdado. Jorge Rodríguez, no que es psicólogo. Después me lo encontré en Mérida, a Chávez. Y le dije, presidente, ¿usted qué anda diciendo por ahí que yo soy psicólogo? No, yo, Diosdado es un mal hablado. No, yo, Diosdado es un mal hablado. Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, dando la explicación sobre el uso además de las redes sociales en nuestro país y la necesidad de invertir en algunas oportunidades ese tiempo para el uso de libros que puedan nutrir a todo el pueblo venezolano con mayor cultura. Pero además enfatizar en la necesidad del buen uso, el correcto uso de la comunicación 2.0 de las redes sociales de nuestro país y del pueblo venezolano. Vamos a seguir escuchando parte de su intervención que se realizó desde los espacios de la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. La psicometría es el intento de los psiquiatras y los psicólogos para intentar, cosa tan complicada, cosa más difícil, medir la humanidad, medir al ser humano, medir la personalidad. Si usted le coloca un brazalete con presión de aire y un manómetro, le pueden medir la presión arterial. La presión sistólica es tanto, la presión diastólica es tanto. Si usted le coloca un termómetro, le pueden medir la temperatura corporal. Si usted coloca tres dedos de la mano para medir el pulso de la arteria radial, está mediendo, en este caso, un pulso arterial. Son medidas mesurables, son medidas concretas, objetivas. Difícil es medir la personalidad. Si usted es depresivo, si es melancólico, si es con tendencia al optimismo, con tendencia a la felicidad, con tendencia al olvido, con tendencia a la impuntualidad, como es mi caso. Todo eso han intentado, a todo lo largo del desarrollo de la psicología y la psiquiatría moderna, medir. Y este fue uno de los primeros test, y uno de los más hermosos, por cierto, se llama el test de Rothschild. Es un test de personalidad que intenta medir, y eso es psicometría, la personalidad del individuo. Este test lo llamamos proyectivo porque intenta determinar cuál va a ser las características últimas con las cuales un ser humano va a responder a determinadas circunstancias. Y el test de Rothschild consta de un grupo de 10 láminas, y las personas deben ir diciendo lo primero que les pasa a la mente cuando les muestran estas manchas, estas láminas. Esta es la lámina 1, que los psicoanalistas y los terapeutas de corte dinámico decimos que es la lámina de la madre, imagínense ustedes. Y esta es la lámina 2, que los psicoanalistas y los psicoterapeutas de corte dinámico decimos que es la lámina del padre. Porque permite establecer, a través de la lectura y una serie de parámetros, cuál es su relación con su madre, cuál es su relación con su padre. Esto es psicometría. Después de eso, el intento de los psiquiatras y los psicólogos de tratar de medir todo, incluso todo lo que es muy difícil de medir. Ahorita tenemos test para medir trastornos obsesivos, trastornos bipolares, maníaco-depresivos, para medir depresión sin duda alguna. Es así, por ejemplo, le dicen, usted está muy triste por dos semanas, no come o come mucho, no duerme o duerme mucho, no quiere hacer nada, tiene pensamiento sobre la muerte. Bueno, todo eso sí, pero no son dos semanas, son 13 días. Ah, no, entonces no tiene una depresión. Claro que tiene una depresión. Un episodio depresivo mayor. Pero de algún modo, hay que establecer una serie de parámetros para poder saber hacia dónde se están dirigiendo las características de la personalidad e incluso las enfermedades psiquiátricas. Esto es tan importante como, por ejemplo, si usted va a Europa, si usted es un paciente que sufre un trastorno bipolar y vive en Europa, pues le diagnostican el trastorno bipolar más fácilmente que si vive en los Estados Unidos. Porque los parámetros son diferentes. En Estados Unidos, diagnostican más esquizofrenia y probablemente el resultado último electoral se instina un poco hacia allá. Y en Europa, diagnostican más el trastorno bipolar. Pruebas psicométricas que se utilizan para diagnóstico, que se utilizan para oficinas de recursos humanos, para selección de personal, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien. Aquí está el artículo que generó esos dos programas que tuvimos con William Castillo. Un artículo donde un psicométrico, una persona experta en psicoma de medida y de la personalidad, llamado Michal Kosinski, dijo esta bomba. Yo no inventé la bomba, yo solamente la mostré. Que es la utilización de la psicometría, no solamente con fines comerciales, que ya está, que ya existe, sino también con fines electorales. Si usted vive en los Estados Unidos, en este momento, hoy, hay 250 millones de norteamericanos en la Big Data. Es decir, 250 millones de personas, de quienes sabemos, que come, como duerme, como hace el amor, casi digo una cosa un poco fuerte para el horario. Que le gusta, que no les gusta, cuáles son sus deseos más íntimos, qué enfermedades tiene. Hay una cantidad de aplicaciones y uno como un tonto empieza. Mi tensión arterial es de tanto, mi pulso es de tanto, hago tantas horas de ejercicio. Y entonces te preguntan, ¿y la glicemia? Ah, la glicemia es de tanto. ¿Se ha hecho exámenes recientemente? Sí. Por favor, escríbanos aquí. Exámenes de tanto, exámenes de sangre, tanto. Es decir, hay personas que llegan a conocer hasta la interioridad del organismo humano a través del uso de la Big Data. Este señor Kosinski ideó este método psicométrico. Así como el test de Rochard lo inventó Rochard, así como el test de Yale Box se inventó en la Universidad de Yale para diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, este inventó el llamado método OCEAN, que es las siglas en español, de cinco parámetros. Por una parte, la apertura, la disponibilidad. Es una persona dispuesta a abrirse, para conversar, para intercambiar. El doctor Riz, que es mi maestro de psiquiatría, nos decía mucho a nosotros, mire, a usted, cuando sea psicoterapeuta, cuando sea psiquiatra, no le pagan por hablar, a usted le pagan por escuchar. Usted es una oreja, usted no es una boca. Cállese y escuche. Eso es justamente el elemento fundamental de la comunicación. Me pregunto, la nueva comunicación, la virtual, cuando usted está en la mesa de la cena con dos hijos adolescentes, una hermana canciller, y todos están con el teléfono, o respondiéndole al imperio norteamericano, o respondiéndole a sus perritos falderos, no son palabras mías, son palabras del presidente de Perú, o respondiendo algo por Snapchat, o mostrando, o viendo algo, o viendo videos cómicos, y nadie está hablando, nadie se está mirando, pero se están supuestamente comunicando. El elemento fundamental de la comunicación son dos. Uno es la capacidad de escucha, y dos es la empatía. Entonces, Ted Kocinski dijo, apertura, conciencia, conciencia es una forma mal traducida de hablar de rasgos obsesivos. Eres una persona que eres planificada, que eres ordenada. Extraversión o extroversión, es la gente que es, bueno, es extrovertida, es la gente que está siempre contenta, que siempre está dispuesto a cambiar. La amabilidad, la capacidad de ponerte en compasión, es decir, en acompañamiento del otro. Y el neuroticismo, la capacidad para angustiarse, la tendencia a preocuparse. Y él midió todo esto, y midiendo todo esto, estableció estructuras de personalidad. Y a esas estructuras de personalidad se definieron y se diseñaron nuevas formas de campaña político-electoral. Fíjense, esto fue lo que pasó en los Estados Unidos y en Norteamérica. Establecieron 32 tipos de personalidad diferentes, a través del uso de la Big Data y a través del uso inescrupuloso de la información que todas estas personas venían dando. Por favor, si ustedes quieren hacerse un test de personalidad, búsquense un psicólogo y un psiquiatra que se las haga. No respondan a eso que en Facebook está cada rato. ¿Quiere saber usted qué tipo de persona es? A lo mejor usted lo quiere saber, pero hay muchos otros que también lo quieren saber para utilizar esa información, que es muy importante. Eso es como agarrar y abrirse la barriga y mostrarle el páncreas a alguien. Es igualito, solamente que con lo que pasa en la cabeza. Y miren esto. Estas pantallas súper bárbaras, ¿se pueden retroceder o no? ¿Sí? ¿Aquí? ¿No? Ah, ok. Les quiero mostrar esto. Este es el mapa de los Estados Unidos. Aquí está Wisconsin, Michigan, Ohio y Pensilvania. En estos estados, las personas son por lo general personas blancas con un nivel promedio de educación y que además, por lo general, pertenecen a un conglomerado obrero, industrial, que generalmente vota a los demócratas. Le votó por Obama en el 2008, votó por Obama en el 2012, pero en el 2016, Trump se echó en caldoñame a la señora Clinton en esos estados y esto determinó la diferencia de esas elecciones. Cuando Clinton vio que perdió en Ohio, en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin, dijo, perdí las elecciones. Y antes, lo había anticipado Michael Moore, en un artículo muy importante donde dice, vamos a perder las elecciones, estoy diciéndolo de forma completamente aterrada, todos los que apoyamos a Bill Sanders sabemos que, además, no van a votar por la señora Clinton. Y el mensaje que les está mandando Trump, y la gente ni sabía que estaban mandando ese mensaje porque no lo estaban mandando por los medios de comunicación naturales o convencionales, sino que lo estaban mandando por Facebook, lo estaban mandando por Twitter, lo estaban mandando por Snapchat, lo estaban mandando por todas las redes sociales y lo estaban mandando incluso por mensajes directos a las cuentas de WhatsApp de las personas. Lo que le dijeron a las personas de Kansas, el comando de campaña de Trump, lo que le dijeron a las personas de Nevada y lo que le dijeron a las personas de Utah, era completamente diferente, incluso si compartían las mismas características demográficas o algunas características demográficas. ¿Cuáles son? Edad, sexo, nivel socioeconómico y el lugar en el que habitas y las condiciones en las que habitas. Esas son las cinco características demográficas que te permiten a ti señalar, bueno, tú eres de la clase, como cuando hacen una encuesta, A, B, C, D y E, o como cuando la oposición hace una encuesta, que siempre lo hace en las clases A y A, B más. Continúa Programa Especial. ¿Cuál es el tema psiquiátrico de cada una de las personas y de qué manera a través de esta herramienta digital, de esta herramienta 2.0 también se puede crear la penetración en materia política en Venezuela? ¿Cómo accionar y cómo hacer desde cada una de las comunidades? Es lo que sigue en la intervención que ofreció el día jueves el alcalde Jorge Rodríguez desde el Teatro Teresa Carreño. Vamos a seguir disfrutando de su ponencia. Entonces, ¿en qué consistió esto que este señor polaco, con una oscura empresa londinense llamada Cambridge Analytics, desarrolló? Fue pasar de lo tradicional, de los datos demográficos, que nos permiten identificar poblaciones, a lo particular, a lo psicográfico, a esto. No se está retrocediendo. Bueno, vamos a poner la lámina de las 32. ¿Se puede? Anterior, 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 otro. ¿Anterior? Ajá, ajá. A esto. Usted puede ser afroamericano. Tener 25 años. Pero usted tiene muchísimo miedo al cambio. El mensaje que le mandaba Trump era diferente a un afroamericano de 25 años, hombre, que estuviera completamente abierto a nuevas experiencias. Y eso fue, y eso es lo que ha significado el gran cambio del Big Data, del uso del Big Data para fines electorales. Es la psicometría para fines electorales. Fíjense que es tanto así que en las experiencias recientes que hemos tenido de uso de Big Data para, o uso de la psicometría para fines electorales, con esto les quiero decir que la psicometría siempre se ha utilizado para más o menos ver las condiciones de una población hacia un evento electoral determinado. Pero aquí la diferencia es la Big Data, que es la información contenida de todos los seres humanos en un determinado territorio. Es decir, es muy preciso en el momento de anticipar respuesta. Y vemos caso Brexit, caso referendo de Colombia, caso de elecciones parlamentarias en Venezuela, y el caso de las elecciones en Estados Unidos y Norteamérica. Primero, como elemento, digamos, común, que es la derecha y la ultraderecha, quien principalmente está utilizándolo. Y es la derecha y la ultraderecha tratando de vender un mensaje que yo lo llamo mensaje pornográfico. No voy a hablar nada en contra de la pornografía, discúlpeme. Pero, nadie se reúne, un grupo de amigos en una oficina y dice, mira, ven, vamos a ver esto, o esta otra cosa. No, lo haces calladito y lo haces en la intimidad. La derecha está utilizando cosas, mensajes, que a la gente le da vergüenza reconocer, pero que en el fondo lo piensan. El racismo, la xenofobia, el odio social, el odio racial, el fascismo, todos esos son los mensajes. A la gente de Ohio le dijeron, los espaldas mojadas te están quitando el trabajo. A la gente de Kansas le dijeron, cuidado, llegan los sirios a invadir tu estado. Es decir, mensajes psicológicos, de guerra psicológica directa a la población. Aquí está, la joyita esta, Michal Kosinski, que fue quien, utilizándolo, a mí cada vez que dicen, es una pequeña empresa de Londres, yo siempre he pensado, perdóname esta teoría de conspiración, pero es muy particular, que detrás de todas esas pequeñas empresas, o detrás del genio de Zuckerberg, siempre, siempre debe estar o la CIA o la Agencia Nacional de Seguridad. Este señor, Alexander Kogan, compra la empresa y las ideas y el Big Five, el Metodo Ocean, de Michal Kosinski, y lo aplicaron en la campaña del Brexit, y después que lo aplicaron con éxito en la campaña del Brexit, y a eso me refería, la gente después siente vergüenza del resultado que él mismo se dio. Acuérdense las inmensas protestas que hubo después en Gran Bretaña, después de la victoria del Brexit, o lo que pasó en Estados Unidos después del 8 de noviembre, o lo que pasó aquí en Venezuela. ¿Se acuerdan? Escondieron a los candidatos, los desaparecieron, fue una forma de campaña completamente diferente, porque fue una campaña dirigida a lo psicológico, fue una campaña, para eso habían instalado previamente la guerra económica, y sobre la guerra económica montaron la guerra psicológica. Se parece mucho, entonces, este uso de la Big Data para manipular las mentes, a las llamadas novelas distópicas, que aparecieron, sobre todo en el continente europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, frente al horror del más grande genocidio de la historia reciente, que fue la Segunda Guerra Mundial, frente al horror del fascismo, aparecieron novelas como 1984 de Orwell, por cierto, de manera de chisme, dos chismes de Orwell. Uno, que terminó la novela pocos días antes de morirse de tuberculosis en un hospital de Londres, y dos, que Orwell, que siempre se pintó como un socialista que apoyó la causa de la República Española, en la Guerra Civil Española, después se descubrió que era agente secreto británico, y que estaba infiltrado en las filas de los republicanos en España, y de la izquierda en la Unión Soviética. Así también Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y lo que compartían esa literatura distópica, es que llegaría el momento en que la humanidad sería controlada, por el Partido Único, por el Poder Único, por el Dictador Único. Lo que no sabían es que ese dictador tenía cara de tonto, tenía lentes y pecas, y se llama Zuckerberg, o se llama Bill Gates, o se llama cualquiera que esté en este momento controlando la Big Data para fines comerciales, electorales, informáticos, etc. Ya lo dijo Zuckerberg, es pasmoso. Dijo, yo creo que yo debo ser el presidente del mundo. Porque controlo la información del mundo entero. Lo dijo Pepe Mujica en el año 2009 en Naciones Unidas. Está dominando el mundo un nuevo conglomerado de corporaciones informáticas que no son electas por nadie, y que no vienen a las Naciones Unidas a participar en las Asambleas Generales. Esto muy brevemente, esto fue un invento de un filósofo utilitario, Miguel Pérez Pirela, Jeremías Bentham, a finales del siglo XVIII, es el llamado panóptico, era una cárcel ideal, donde había una torre central, en esa cárcel ideal, y había una torre que circundaba la torre central, y ahí estaban los prisioneros en reja completamente abierta. En la torre central estaban los vigilantes. El prisionero no podía ver al vigilante. No podía saber si el vigilante estaba o no allí. La torre señalaba que podía o no estar el vigilante. En cambio, el prisionero siempre era visible por quien quisiera verlo. Eso es exactamente lo que está pasando en el siglo XXI con la Bill Data. Les presento al panóptico del siglo XXI. Bueno, ahí está, miren, GPS, Wi-Fi, cámara trasera, micrófono, GSM, Bluetooth, sensor giroscópico, sensor de proximidad. ¿Quiere hacer ejercicio? Póngase este reloj, por favor. Haga ejercicio, lo necesito. Cámara delantera, acelerómetro. ¿Ustedes no se han preguntado por qué de la noche a la mañana dejaron de existir los celulares a los que se les podía quitar la pila? ¿Se lo han preguntado? Un amigo, ustedes saben quién es, recomienda agarrar de vez en cuando el celular, meterlo en una bolsa plástica o envolverlo en papel de dominio y meterlo en el congelador para que se desactiven algunas de las cosas que se están metiendo allí y por las cuales se están espiando en este nuevo panóptico del siglo XXI. Miren, esto es más espeluznante que lo primero que les dije. Si ustedes dan 70 likes en Facebook, 70 es suficiente para que alguien te conozca más que tu mejor amigo. Si das 150, alguien te va a conocer más que lo que te conocen tus padres. Y si das 300, te van a conocer más que lo que te conoce tu pareja. ¿Cómo no voy a poder manipularte teniendo esta información? Y te voy a decir exactamente lo que quieres escuchar. ¿Se acuerdan? La última cola. No importa, es completamente inmoral. Es completamente ausente de ética, carente de ética. No, es manipular. Simplemente, de manera personal. Aquí hay algo como propuesta que yo sé que ustedes lo están discutiendo porque he seguido muy atentamente este maravilloso congreso. Y es, así como después de la aparición de la Biblia de 42 líneas o de la Biblia de Gutenberg o de la imprenta exactamente a mediados del siglo XV, aparecieron, empezaron a aparecer propuestas de leyes y legislación que garantizaran la libertad de expresión, yo creo que la aparición del uso del Internet de forma masiva y de los datos de forma masiva requieren la utilización de instrumentos que garanticen la inviolabilidad personal y la intimidad del ser humano. A eso me refiero yo, con un dilema también político y social. Aquí ya les había dicho, generalmente es la derecha y generalmente es la ultraderecha quien está utilizando la psicometría y la big data con fines electorales. 74% de los entrevistados dijeron que votarían que sí al acuerdo de paz en Colombia. Por eso es como una especie de información electoral pornográfica. No te atreves a reconocer lo que en el fondo te están diciendo. En el norte de Santander dijeron una cosa y en los territorios que habían sufrido más los rigores de la guerra dijeron otra completamente distinta. A la tercera edad en Gran Bretaña le dijeron una cosa y a los jóvenes le dijeron ¿para qué vas a votar? Si ya ganó el quedarse. Por eso la consigna del día siguiente de miles y miles de jóvenes en Gran Bretaña diciendo los que no tienen futuro nos negaron a nosotros el futuro. Algunas cosas ya de psiquiatría de deformación psiquiátrica miren todas las enfermedades que están apareciendo relacionadas con el internet van a aparecer ya en los nuevos manuales de diagnóstico psiquiátrico en los próximos meses o en la siguiente revisión que se haga. Usted sabe que los psiquiatras se reúnen una vez cada cinco años se caen a palo por lo general en una universidad norteamericana y después que se caen a palo hacen un manual para, digamos, caracterizar las enfermedades psiquiátricas. El síndrome de la llamada imaginaria es una verdadera alucinación todos lo hemos sentido el 70% de los que están en esta sala hacen así me están llamando. La nomofobia o movilfobia la angustia por no tener acceso al celular levante la mano ¿quién de ustedes se ha quedado 24 horas sin un celular? Felicitaciones. El cibermareo esa es la cosa de la pantalla y todo esto y todo esta esto es muy importante sobre todo para la población adolescente y juvenil esto sí tomémoslo en serio la depresión de Facebook que está relacionado que está relacionado con el bullying por Facebook el acoso por Facebook o por cualquiera de las redes sociales hay personas que se deprimen porque tienen de esto en las redes sociales con una paciente que consideraba que no eran completamente honestos los seguidores que ella tenía en su página de Facebook bueno la histeria existe la histeria en términos freudianos ¿no? o aquellos que tienen muy pocos seguidores o peor aún aquellos que pierden los seguidores por ejemplo Chubo Torrealba en el Twitter véanle la dependencia de internet la enfermedad enfermiza de estar todo el tiempo conectado a la red la dependencia de videojuegos en línea alguien muy querido por mí se fracturó la mano porque perdió un partido de fútbol en FIFA online o sea se fracturó la mano porque entró en caso a la pared después de haber perdido la cibercondria una persona muy cercana a mí sufre de esto de cibercondria te metes en internet y pones síndrome de Chogren pierde seca dolores articulares se queda bucal es una gravísima enfermedad autoinmune tengo síndrome de Chogren no puedo decir quién es porque me mata si digo quién es pero le dije ¿y acaso tú eres judía? ¿puedo soledad a los judíos? ah ok y el llamado efecto Google una alteración grave de la memoria que estamos teniendo todos al menos yo el último teléfono que recuerdo es el 051 445 5656 que era el teléfono de mi abuela en su casa de Barquisimeto y era un teléfono de disco ya a partir de ahí no recuerdo ningún otro teléfono todos los tengo en mi teléfono y cuando se me rompa o se me pierde el teléfono tengo el backup lo tengo yo y lo tiene la CIA y lo tiene la NSA y lo tienen todos tranquilamente nos queremos igual y qué va a pasar con la memoria qué va a pasar con el óvulo temporal es posible es una hipótesis que en 20 años empiecen a hacerle resonancia a los humanos y a darse cuenta que el óvulo temporal se está poniendo más pequeño porque la memoria tú la tienes colocada en otra parte que es en tu aparato de telefonía celular yo les puedo preguntar hubo una época en que uno se sabía 40 50 teléfonos las libreticas aquellas te lo sabía ahora difícilmente te recordarás el teléfono de tu esposa o difícilmente te recordarás el teléfono de tu casa si hay teléfono en la casa perdóneme que se me haya caído la cédula otra de las alteraciones uno podría pensar mire pero la gente está escribiendo está escribiendo mensajes de texto está escribiendo tweets está escribiendo en Facebook miren la deformación del lenguaje smpr siempre ven es bien aquí es aquí amr es amor como este niño esta caricatura me dio muchas gracias wow es como un sms pero con todas las letras ¿cómo se llama abuelo? libro se llama libro y esto está ahora más grave con unas manitos las manitos si las entiendo Ernesto las manitos afrodescendientes que tú mandas pero las las caritas y además ya empezamos a necesitar esto para ver los teléfonos son muy complicadas de entender a veces se mandan unos bailarinas 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 aplauso 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 carita triste llanto y besos y este el periodista leonardo haber car periodista uruguayo tiró la toalla dijo él dando clases de periodismo me ganaron me rindo tiro la toalla me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies conectar a gente tan desinformada con el periodismo es complicado es como enseñar botánica a alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales Pedro Carreño reivindicado en el año 2004 Pedro Carreño dijo que por los aparatos electrodomésticos mencionó el DirecTV en tu casa te estaban espiando los escuadidos como siempre se burlaron por chavista tenía que ser chaburro que bruto bueno este es un documento de Wikileaks ya desclasificado primero que la lista es larguísima son más de 400 aplicaciones a través de las cuales te pueden espiar desde tu teléfono casi que desde la licuadora desde la batidora desde la nevera sin duda las nuevas neveras inteligentes que en los Estados Unidos tienen una conexión directa con el automercado imagínense la cantidad de dinero que gana Walmart o que gana cualquier automercado al llamado te dice se te acabó la mantequilla te mando coño si aquí está mira los televisores Samsung si usted tiene un televisor Samsung en su casa pónganle un trepito en la parte de arriba donde está la cámara a través de la llamada aplicación fake off mode falso apagado usted apaga el teléfono el televisor yo tengo que decir que nosotros Daniel y yo tenemos un televisor Samsung en nuestro cuarto y se prende en mitad de la madrugada es verdad tú podrías pensar que es una cosa metafísica tú podrías pensar que es un fantasma o vas a pensar que es esto que Snowden acaba de publicar y acaba de denunciar que te espían a través de los televisores Samsung más eso que está por ahí por las redes no sé si es verdad o no pero un señor llegó y destrozó una pila de Samsung y encontró algo muy parecido a un micrófono y algo muy parecido a un circuito solamente para la discusión Chávez siempre Chávez debemos conectar el presente con el pasado nuestra historia es nuestra identidad el que ignora no sabe quién es solo la historia le da a un pueblo la entera conciencia de sí mismo yo no digo que volvamos al papelito escrito y que después uno se tragaba este es el popular Lucas jugando con una tablet a las 7 y media de la mañana ya está Lucas se ha despertado Lucas mira como hizo cuando se vio esto es inexorable esto es inevitable pero estamos obligados a despertar las alarmas necesarias muchísimas gracias y de esta manera culminó esta magistral ponencia por parte del doctor Jorge Rodríguez alcalde del municipio Libertador y además de qué manera han avanzado las redes sociales en nuestro país de qué manera ha avanzado la comunicación digital en Venezuela pero cuáles son las acciones que se debe tomar para no solamente legislar esta nueva herramienta de comunicación sino para poder avanzar hacia una comunicación positiva una comunicación 2.0 que apunte hacia una mejor Venezuela hacia un mejor país 2.9 minutos de la tarde de esta manera ponemos punto final a este programa especial dando el recuento de lo que ocurrió en esta Venezuela digital en los espacios del centro y del complejo cultural teatro Teresa Carreño un saludo de la tarde